¡Vamos compañeridos! ¡Mirad la pared! Se me ha puesto helader solo porque está tan petada la partida que no ha dejado ni elegir coche Me se ha puesto el centorno Bueno vamos aquí, carrera con suscriptores GTA, eh Locura total Todo online, eh No, 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 no Si, yo, ahora ha aparecido yo ¡Hala, hala! ¿Qué ha pasado? Me he metido debajo ¡Hala, hala, hala! Vale, vale, me pongo primero ¿Qué ha pasado, chaval? Me he ido a la arbolada, tú Mira, ni voy a poner minas ni nada, eh Mira a este corriendo, tú Toma, pringado Me van a matar, me van a matar Me mataron Vale, vale ¿Este qué hace? ¿Este qué hace? Es obvio, compañero ¡Noooo! ¡No, tío, no! ¡Hala, hala! Me baja del coche, tú ¿Por aquí se puede pasar sin el wild ride? ¿Por aquí se puede, no? ¡Cuidado! ¡Vale, señoras! ¡Dejar de lanzar mierda, chavalitos! ¡Vamos, vamos! ¡Tos los turbos! ¡Tos los turbos! ¡Tos los turbos! ¡Vamos, vamos! ¡Me pongo primero! ¡Noooo! La gente poniendo minas y de todo, tío ¡Aaah! ¡Getear, hermano! Les perdono Les perdono a la life ¡Tío, no le he dado! ¡Le he dado a otro! ¡Qué lejos! ¡Vamooos! ¡Tos tomas! ¡Tos tomas! ¡Noooo! Me voy para abajo, tío ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Grindey, grindey! ¡Estoy encima tuyo! ¡Que pitan! ¡Que pitan! ¡Que pitan! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡No, no, 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 no! ¡Primero! ¡Tío, tío, tío! ¡Que no veo nada! ¡Empuja, empuja! ¡Que empujo, que empujo! ¡Empuja, empuja, niño! ¡Me vas un pati, compañero! ¿Pero por qué, no? ¿Por qué voy a decir de mal? ¡Eh, grindey, grindey! ¡Qué desgraciado! ¡Hostia, chaval! ¿Dónde va ese? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡Este va al revés! ¡Ah, grindey! ¡Grindey, grindey! ¡Grindey, grindey! ¡No puede ser donde me he quedado, tío! ¡No! O sea, este Wallride... Este Wallride es una locura ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Estoy doblando gente! ¡Grindey, grindey! ¡Que importa si te gusta, grindey! ¡Que importa si te gusta, grindey! ¡Ostia, grindey, menuda reventada, te ha pegado el colega ese! Y encima ya me choco con tu coche, ¿sabes? ¡Incredible! ¡Flipante la cantidad de gente que estoy doblando! ¡La hostia, tío! ¡Pero tú eres increíblemente increíble! ¡He empezado yo a pegar C4, de esto! ¡Oye, mire, 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 mire! ¡Venga! ¡Si vas, no te alteres! ¡Todas las minas tú! ¡Los C4! ¡Los C4! ¡La gente está tirando de todo menopel! ¡Me cago en ti! ¡Pero mira si se me va para abajo siempre el coche en este! ¡Mire! ¡No lo entiendo! ¡Que hijo de puta! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Censura! ¡Que me subo al guardra y tú al final! ¡Censura eso, mamona! ¡Me han pasado! ¡Ooooh! ¡Pero compañero, empuja! ¡Compañerido! ¡Joder, tío, los misiles! ¡Me empujen! ¡Yo no doy los misiles! ¡Vamos! ¡Mira y me mata! ¡Puto Grindey! ¡Jajaja! ¡Quita buseta! ¡Que encendí palo, tú! ¡Que se puede! ¡Esto es GTA! ¡Ah! ¡Has invitado a unos suscriptores súper agresivos! ¡Del combo que no se deja tú! ¡Combo! ¿Dónde vas? Por favor, no antes pescas la rampa, eh ¡Madre mía! ¡Pues porque ha ganado ya! ¡Ya ha acabado! ¡Que ya ha ganado! ¡Me voy a soltar el acelerador! ¡Mira, va a tirarme C4! ¡Es que! ¡Ope ya ha matado, tío! ¡Claro, claro! ¡No sé cómo lo voy poniendo! ¡Proma, por cabrón! Podría tirarme C4 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero qué genial! ¡Quieres petarme! ¡Pues toma! ¡Para ti! ¡Toma peta Zeta! ¡Ustio! ¡Qué bueno los peta Zeta, tío! ¡Eeeeh! ¡Toma Green Day! ¡Pero! ¡Pero, compañero! ¡Pueve! ¡Que asqueroso es! ¡Que guarro! Vale, vale, aquí, adelantando posiciones, no sé ni cómo ¡Que voy el once, señores! ¡Hola! ¡Ya he finalizado! Claro, cabrón. Bueno, locura de partida, ¿eh? El Wallray creo que me ha salido solo uno a ver, pero bueno. ¿En serio? Joder, te lo juro. Yo no sé lo que está pasando aquí hoy, pero... Ya hago un truco aquí. Los suscriptores están agresivos y... Y otra vez, tío. Y ya han ganado unos cuantos. ¡Madre mía! ¡Qué agresividad, eh! Sí, sí. Flipa, es que el Wallray está mal hecho, ¿eh? No lo coge casi nadie, tío. Está mal hecho. Yo lo pillo a la primera. ¿A quién me mata, tío? Esto es increíble. Pues nada. Otro NF asqueroso. Yo lo has hecho para 100 cabrones. Tú eres Gerny, cabrón. Mira, mira a este como traspasa. Otra vez. Pues nada. Venga, Cocoliso, que mata ahora. Cocoliso. ¡Cocoliso! Tocaste los huevos. Ya está, es perdido. ¿Finalista o no finalizo? No, no finalizo. NF. Venga, NF para vosotros. Gerny se ha llegado, ¿no? ¿Cómo has quedado tú, Gerny? Yo, segundo. Ya, ¿eh? Calidad, tú. Este es hostia, ¿eh? Soy el puto amor. Ya está. Es así. Puto mierda. Mira, ¿ves? Puede a pelos, tío. Este pelo lo llevo yo, tío. Yo ni aparezco, date cuenta ahí. O sea, no me pones ni nombre ya. Hombre, es normal, tú. No te lo mereces salir en el vídeo. ¿Qué nombre te van a poner? Eso es porque dice, este no mereces salir en el vídeo de lo malo que... Esto es la verdad. Madre mía, todo el robot Grinday. R2D2NF. R2D2NF.